Aún en su cajita, Glamalots ya emociona y deja ver alguno de sus trucos. ¡Vamos a descubrirlo juntos! Con este pequeñín podrás convencer a tus papis del gran administrador de animales que eres. Y lo bien que te iría con un perrito real. Así que alistemos a nuestro Glamalots. Solo con sacarlo robarás miradas. Pues cada salida será un mini desfile de modas con todos los accesorios que trae. Peinalo y ponlo guapo. ¡Uh! Encuentra esto mucho más en Juguetron. ¡Hasta la próxima!